La violencia contra la mujer no solamente es sexual, no solo es física o psicológica, también existe la violencia económica. ¿Qué significa esto y cómo promovemos finalmente la autonomía financiera de la mujer? Mónica Muñoz Najar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, como todas las mañanas nos instruye. Mónica, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Mabel. Buenos días, Jorge. Sí, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y vamos a recordar justamente este tipo de violencia que tal vez no hemos escuchado, de la cual tal vez no hemos escuchado antes, que es la violencia económica. Este tipo de violencia lo que significa es el control que puede tener una pareja o alguna persona que no sea la misma mujer, sobre la capacidad que tiene la mujer para obtener ingresos y ya sea para conseguir un trabajo, no se les deja trabajar, o el control que pueden tener para indicarles cómo tienen que usar sus recursos, cómo tienen que utilizar su plata. Vamos a poner algunas situaciones de ejemplo para que ustedes puedan entender mejor a qué nos referimos con violencia económica. Si alguna persona te limita el tener o mantener un trabajo, es decir, te prohíbe trabajar o te dice todo el tiempo que tienes que renunciar y al final te hace renunciar, ese tipo de actitudes. Si es que te quita el dinero que recibes, es decir, si ganas al día algo o al mes algo y ese dinero se lo tienes que dar a la otra persona, ahí también hay un tema de vulnerabilidad económica. Si tú, la otra persona, es la que toma las decisiones financieras del hogar, por ejemplo, toma un préstamo que también vas a tener que pagar tú y no te dice nada, ese tipo de cosas. Cuando tú quieres tomar un curso o llevar, digamos, alguna carrera o algún diplomado o alguna maestría a estudiar en general, te dice que mejor no estudies. O si controlan qué cosa puedes gastar tu dinero, ¿no? Te dicen no puedes gastar aquí, no puedes gastar acá, estás gastando mucho aquí. Entonces, ese tipo de actitudes son violencia económica. ¿Y cuál es el problema? Que obviamente hacen que sea más vulnerable la mujer ante otros tipos de violencia. Porque si eres dependiente económicamente, significa que a la larga probablemente también, si es que hay algún maltrato físico o psicológico, te sea muy difícil salir de esa situación. Es como que te hace más vulnerable. Ahí se está recién empezando a registrar los últimos cinco años la violencia económica en los centros de emergencia mujer. Todavía los casos, digamos, comparados con otros tipos de violencia no son tan grandes porque la mayoría lo tenemos muy normalizado, ¿no? Si nos indican en eso no puedes gastar, no nos dejan trabajar, probablemente no lo consideramos como violencia, pero también es violencia. ¿Y qué cosa podemos hacer? Bueno, en general lo que la evidencia en otros países señala es que el Estado le tiene que poner mucho énfasis a este tipo de violencia y se tienen que hacer campañas específicas con recomendaciones, con sensibilización para que todos entendamos que las mujeres tienen que ser independientes económicamente también, Mabel, Jorge. Por supuesto. Y la violencia económica es una de las formas de violencia muy comunes. Todas estas manifestaciones no solamente se dan en familias que se encuentran viviendo en la pobreza o de clase media, esto se da a todo nivel, ¿no? Familias que de repente tienen mucho dinero, ellas, estas mujeres también se ven expuestas a ello, así que hay que romper con ese silencio y hay que denunciar, pero también hay que buscar mucho soporte emocional de parte de quienes realmente nos quieren, ¿no? Nuestra familia, nuestros amigos, porque no es fácil salir del círculo de la violencia, para nada. Muchas gracias, Mónica. Un abrazo muy fuerte. Es viernes, que puedas disfrutar en medio de este caos político el fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Igualmente.